Muy buenas a todos, soy Ima Brugge y estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en análisis técnico de Bitcoin día 25 de abril del 2022 Hoy mucha gente ya está cobrando, esperando para comprar Bitcoin y todo eso Vamos a ver un poco que es lo que está haciendo hoy, que por cierto está bajando Todas las criptomonedas están bajando un 6%, van a un 6,5%, ADA un 5%, Ezerum un 3%, Tita un 6% Hoy hay sangría en el mercado Vamos a ver si de verdad Bitcoin ha roto la tendencia alcista que teníamos en el corto plazo y parece que nos vamos más para abajo A partir de qué niveles hay que vigilar muy bien el precio porque hay un nivel muy importante el cual Bitcoin debe aguantar Y si no lo aguanta empezaremos a pensar que esto pintará bastante más feo Yo por ahora os recomiendo como siempre antes de empezar utilizar mi código de invitación de Quanfiri Tenéis aquí en la descripción y debajo de mi cabeza siempre el código de invitación Ahora estoy perdiendo un poquito de dinerito Pero bueno, espero que estas operaciones se tornen un poco mejor para mí Como siempre, no siempre se gana y eso es importante saberlo También está bien enseñar cuando se pierde algo de dinero En este caso yo estoy perdiendo Pero bueno, veremos Yo estoy esperando un nivel especial de Bitcoin el cual no debe romper En estas posibilidades, en estos lugares que vamos a ver aquí hay posibilidades de rebote Pero es que si no rebotamos las cosas empezarán a pintar feas Vamos a empezar ahora sí que sí con el análisis técnico en gráfico semanal La semana anterior, cómo quedó, como una vela de indecisión Lo podemos aquí ver muy claramente Como hay digamos mucho mechazo por arriba, algo de mechazo por abajo El cuerpo es muy 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 pequeño Eso demuestra indecisión Luego también podemos ver que el MACD se acabó cruzando a la baja en el gráfico semanal Recordad que estos cruces a la baja en el MACD en terreno negativo Pueden ser fake outs y eso es importante de saber Podría ser perfectamente un fake out ¿Cómo sabremos que es un fake out? Pues esta semana debería de cerrar por encima de los 40.500 dólares Estamos muy lejos de los 40.500 dólares Tampoco tanto, ¿vale? Los 40.500 dólares es fácilmente una zona donde se podría llegar durante los próximos días Estamos hablando de una subida de un 5% Un 5% de subida en 7 días es algo más que factible Incluso podría pasar hoy mismo, ¿vale? No digo que vaya a pasar Pero un 5% de subida para Bitcoin no es nada Necesitaríamos cerrar la semana por encima de los 40.500 dólares Para empezar a pensar que esto ha sido, digamos, un bajo más alto que el anterior en gráfico semanal Y entonces sí que empezará a tener un rebote Rebote hasta la zona de 43.000 o incluso 44.000, 45.000 dólares Como os digo, podría ser un fake out Hay que mantener muy alerta el tema del fake out Podríamos, en caso de que no sea un fake out Muy probablemente nos iremos a la parte de abajo De básicamente la media móvil de 100 sesiones Que está ahora mismo en la zona de los 35.963 dólares Esa zona de ahí, podríamos ir a tocarla en caso de que lo que estemos viendo ahora no sea un fake out Y poco más de gráfico semanal Rapidísimamente voy a pasar al gráfico mensual No suelo ir al gráfico mensual, pero hay una cosa muy interesante Recordad que dan 5 días para que termine la vela mensual Y la vela mensual debe terminar por encima de los 38.776 dólares Esa es la media móvil de 21 sesiones Lo he explicado algunas veces, pero las veces que hemos cerrado una vela mensual por debajo de esta media móvil Hemos tenido caídas de un 30-40% al mes siguiente Con lo cual, no queremos, no queremos ver un cierre de vela mensual por debajo de los 38.777 dólares Quiero que esto quede muy claro porque es un nivel muy importante Y quedan solo 5 días para recuperar esta zona Ahora sí que sí, vamos al gráfico diario para ver un poco más en detalle todo lo que está pasando aquí Lo que quiero enseñaros es lo siguiente Estamos todavía, bueno, estamos más o menos todavía Dentro de lo que viene a ser aquí un canal ascendente Este canal lo estamos rompiendo el día de hoy Lo estamos rompiendo, pero hay que cerrar la vela diaria por debajo de este canal Todavía queda mucho para el cierre de vela diaria y todavía podríamos rebotar Tengo un nivel muy importante aquí dibujado y es el 61% Fibonacci ¿De dónde sale este Fibonacci? Me podréis preguntar Muy sencillo, sale desde los 33.000, que fue el mínimo que hicimos el día 23 de enero o 24 de enero Hasta el máximo que hicimos el 28 de marzo, que sobraron los 48.000 Tiráis un Fibonacci de toda esta zona y os encontráis que el 61 o 66% de Fibonacci Son la zona de entre los 38.700 y los 38.000 dólares Bitcoin necesita no cerrar ninguna vela diaria Ninguna vela diaria por debajo de esos 38.100 dólares Vondría 38.000 para hacerlo un poco más redondito No deberíamos cerrar ninguna vela diaria por debajo de los 38.000 dólares Si empezamos a cerrar velas diarias por debajo de ese nivel Cuidado, cuidado, porque Bitcoin realmente podría estar rompiendo este canal Y básicamente el target técnico de romper este canal a la baja Es básicamente irse a la zona de 31.000, 30.000 dólares Cuidado, porque estamos hablando desde donde estamos ahora Una caída de un 20% más Cuidadito, por eso lo digo, ¿vale? Hay que tener mucho ojo Porque esta semana para Bitcoin es clave Esta semana para Bitcoin es clave Necesita cerrar la semana por encima de 40.000 Necesita no cerrar ninguna vela diaria por debajo de esos 38.000 dólares Eso es lo más importante que podremos ver aquí Aparte de eso, tenemos el MACD Que llevamos unos días cogiendo otra vez un poco de fuerza bajista Pero hay que tener cuidado porque el MACD ya está en un terreno algo negativo Todavía tiene hueco para seguir bajando otro 20% Obviamente que sí, podría hacerlo perfectamente Pero cuidado, porque a la que veamos ese MACD cruzarse al alza Podemos empezar a ver algún rebote ¿Por qué esperaría rebotes yo? Pues vamos a ver el gráfico de 4 horas Donde se va a poder ver todavía más claramente todo esto que os estoy comentando Podemos ver que básicamente desde el 21 de abril que Bitcoin empezó a bajar Ha bajado ya un 11% total Y no ha tenido correcciones al alza No ha tenido correcciones al alza Ahora si os fijáis Estamos en la caja morada esta que tengo dibujada aquí Que es donde rebotamos la última vez Si os fijáis, tocamos esta zona de aquí Y rebotamos con mucha fuerza Pensad que desde esta zona de aquí Bitcoin la última vez rebotó un 11,5% Nada, nada mal No digo que volvamos a rebotar un 11,5% Que ojalá Pero bueno Si tiramos un Fibonacci es el punto más alto de los 48.000 Diciendo que esos 38.200 que acabamos de tocar sea el mínimo Recordad que tenemos resistencias importantes en la zona de 40.000 dólares justo También implica básicamente el cierre de vela semanal que os estaba comentando Luego los 40.600 dólares Y la más importante los 41.341.100 dólares Todas esas resistencias son las más importantes En caso de que a partir de este punto Queramos empezar a rebotar Obviamente Todavía no se sabe Todavía no se puede saber Pero sabemos esto También tenemos el RSI Que podemos ver aquí Fácilmente Que estamos ya en la zona de sobreventa Teniendo Estando en un soporte tan importante Estando en zona de sobreventa Y Teniendo el MACD Si os fijáis aquí Con ya alguna Alguna divergencia en el MACD Muy seguramente Veamos algún Algún rebote de esta zona Rebote Yo diría que por lo menos En la zona de 39.300 dólares Pero muy probablemente En la zona de 40.000 Sea algo bastante posible En gráfico de una hora ¿Qué podemos estar viendo? Más de lo mismo Tenemos aquí varias divergencias alcistas Tenemos Estamos creando una nueva divergencia alcista Si os fijáis aquí El MACD está bastante abajo Incluso el MACD se ha estado cruzando la baja En terreno negativo Con lo cual Podemos estar viendo que muy seguramente A partir de esta zona Ya veis que está empezando a rebotar Mientras estoy haciendo el vídeo Esta Vamos a tener Más de un rebote por esta zona Como os digo Sobre todo la zona de 39.300 dólares Será muy importante superar Y luego ya sería La zona de 40.000 Si Bitcoin empieza a cerrar velas diarias Por encima de 40.000 Confirmaríamos que esto ha sido una trampa Y que muy seguramente Nos vayamos más para arriba A partir de este punto Como os digo El análisis técnico de Bitcoin Nos dice que Hay muchas posibilidades de rebote Pero hay un problema Que no se ha comentado Son las bolsas Las bolsas son un indicador más Que las bolsas vayan a bajar No significa que Bitcoin Tenga que bajar sí o sí Pero es un indicador más Que nos puede decir Ojo cuidado Ojo cuidado Porque podemos ver aquí Perfectamente Como el SP500 Desde el día 21 de enero Del 21 de marzo De abril perdón Que no se le hablar ya Ha bajado un 5.5% En dos días Eso es una barbaridad Y básicamente Está rompiendo Unos soportes muy importantes Hoy el SP500 Todavía no ha abierto Obviamente Pero ya En la preapertura Está bajando Más de un 1% más Si las bolsas Siguen bajando Es muy posible De que arrastren a Bitcoin Y lo mantengan Por lo menos lateral O incluso bajando Un poco más A la zona de 38.000 Que os estoy comentando El Nasdaq También está bajando Mucho En los últimos días El IBEX 35 Que es la española Mira también Desde el día 21 de abril No ha parado de bajar Y el DAX alemán También está Pues en la miseria Está en la miseria Están muchas bolsas Americanas y europeas Bajando con mucha fuerza Estos últimos días Esta semana Se esperan también Muchos resultados De empresas Por lo cual Afectará muchísimo A la volatilidad Del SP500 Y el Nasdaq Todo eso Es un cóctel explosivo Porque si los resultados Son malos Enviar a la bolsa Bastante más abajo Lo cual podría gastar A Bitcoin Pero si los resultados Son buenos Podría amplificar El rebote Que estamos esperando En Bitcoin Porque os lo vuelvo a decir Bitcoin está en una zona De acumulación Y en una zona De compra Se ve muy claramente Como toda esta caja Morada de aquí Es un soporte importante Y no debemos romperla Sobre todo Que cierre una vela De una hora Me da igual ¿Vale? Sobre todo Hay que cerrar velas De cuatro horas Y de un día Sobre todo Debajo de esos 38.000 Para empezar a preocuparnos De momento Que cerraremos una vela De una horita No me importa Pero como os digo Es zona de rebote Y zona de posibles Pues subidas A partir de esta zona Como os digo Ya sabéis Cuáles son las resistencias Ya sabéis Cuáles son los soportes Yo personalmente Creo que va a subir Un poco Pero es que dependerá Mucho de la bolsa Sobre todo Esta semana Va a ser bastante Caótica seguramente Si os fijáis Aquí Mis shorts Ya no estoy perdiendo Tanto como antes Mis longs Perdón Ya no estoy perdiendo Tanto como antes No se ni hablar Ya Voy a dejar el video Por aquí De acuerdo Espero que os haya gustado Y os haya servido No olvidéis suscribiros Darle a like Y si me dejáis en los comentarios Que criptomoneda Os gustaría que analizara Esta tarde Pues la que tenga Más comentarios La analizaré Hasta pronto gente Adiós Adiós Adiós